Música Cuando yo la siente y todo, que si fuéramos rey o caballero, que haríamos todo y que cambiaríamos de la ciudad Y también hicimos un dibujo de qué sentíamos ahora Música Hemos plantado plantas en el cole y nos las hemos llevado a nuestra casa para cuidarlas. Hemos plantado plantas en la 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 casa para cuidarlas.